y sean bienvenidos audiencia youtube en donde si tengo mi png youtuber quienes no lo habían visto antes en mi canal principal pero bueno lo tengo en esta ocasión porque hay el espacio suficiente para hacerlo así que dije why not dije así que si si que ok empecemos verdad quería mostrarles cuanto he subido de nivel porque eso no es eso tampoco es ahí esta soy nivel 50 smaco es 51 lisa es 51 ari es 52 y porque he subido tanto porque estamos matando dungeons tras dungeons tras dungeons mazmorras tras mazmorras contra las morras mozas contra morras entonces este oye eso suena suena un buen titulo fui llevado a otro mundo en donde las moras las mozas y las morras tienen que enfrentarse ok y este y si liberé un montón de sitios de dragones y vamos a continuar con la historia ahora este es un juego tranqui chill que creo que me va a ayudar porque hoy día he tenido un pésimo día de trabajo entonces creo que me va a ayudar no jamás oh wow ando nada más para lo de emeral kaiso ¿cuánto vamos? 18% ustedes pueden chat ya no lo puedo cambiar y si lo cambio sus puntos se van al tacho y yo no quiero que sus puntos se vean al tacho que si vamos dígame si el volumen está bien por favor ¿quieren hacerme cringear? si puedes llegar al tacho puedes ser capaz de ver a Dreadnought pero necesitas usar el central Ronan para abrir el camino en nombre Mare Marell por favor ayúdanos la verdad quiero hacer esto walk safe y volar listo vamos uh agüita hablando de eso ¿dónde está mi? ay no lo no lo volví a sacar ups y pop out ok a ver chat vamos por la izquierda o fuera acá primero wow este dragón está yendo gotta go fast adiós me dio la espalda oh shoot ok ah puedo hacer esto royal order iron heart tengo mi exhaust gauge para esto burning star tengo save the queen yeah como grita ti 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 that's cute ahora ahora vas a usar um harsh words usar sandbato headshot y ahora puedo usar save the queen oh oh aria no puedo usar skills no pueden usar skills ok al demonio mi plan rayo rayo mcqueen wait wait por qué no adiós acabo pues una cosa que hice para grindear por eso no perdí vida ok chat tenemos que eso significa que puedo hacer esto todavía no se está apagado hmm so weird ok necesitamos regresar a tengo que hacer una cosa acá primero era la única forma en la que podía grindear rápido ya era la única forma en la que podía hacer grindeo rápido iba a estar muriendo a cada rato ¿saben qué me llevó a hacer eso? estaba tratando de matar unas cosas y en medio de esto todos los dragones se regeneraron y yo ok fue 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 y este entonces dije fue fue ahora si esto ya no debería como de los trescientos y pico dragones había vuelto a quinientos y yo me estás bromeando ya ya estoy perdiendo vida perfecto listo vamos tiburón ok llegamos tower of the gods dos se confundan con el anime tower of god que no lo he visto hay un montón de cosas que no he visto verdad skill ponte skill ponte ok nos ponemos todo va a ser algún tesoro esperándome el tesoro eran ustedes todo este tiempo wow que es eso un mamut el tesoro eran ustedes todo este tiempo no hay nada a que son dos cosas diferentes quien hubiera sabido ow iceman debe estar en megaman lo que encontré al salir de este laberinto fue el chat mi único tesoro bueno tengamos un rato chill bien chillax sin netflix por supuesto vaya vaya hola riu voy a tener que explicar por qué se compilla en youtuber en twitch lo hice porque da el espacio y se ve estéticamente bien ya que cuando jugaba Inazuma Inazuma 11 tenía una pero sin PNG así que heck yeah creo que en juegos de DS sí la voy a poner oh we a ver ahora sí ahora sí ahora sí a ver si puedo usar esto royal order lion heart um falling star defensa estheticamente pleasing indeed ah yes farmeen 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 ahora heated words zambato arts headshot save the queen en mi caso en mi caso los hongos de mi hijo se farmean solos save the queen no hace nada es una basura pensé que haría más pero por lo menos ese ya tengo save the queen como extra nice free por lo menos prefiero quedarme con shield front la verdad se farmean solos porque los hongos salen cuando algo se abomba entonces para qué farmear sus hongos si le van a salir solitos ya 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 fin de semana fin de semana fin de semana lo voy a hacer fin de semana tú sabes que fin de semana yo avanzo cosas día de semana no puedo entre que trabajo y después termino haciendo stream para su entretenimiento porque el señor youtube no viene youtube no viene con una bolsa de dinero y me dice toma esta es tu plata para comer este mes no y al señor twitch tampoco todavía no por lo menos así que si quieren más entretenimiento donen esos puntos oh shoot este list que se muere donen esos puntos para emerald kaizo si pero verán hay una regla muy rara que no la he entendido bien y tengo que averiguar mejor que a no ser que gane 50 dólares twitch no me va a dar plata por eso siento que sus suscripciones son en vano y que toda esa plata se irá a twitch y no a mi por eso no quería que se suscriban porque no tengo el suficiente público para ganar dinero ajá exacto así que lo que ustedes están suscritos no me está llegando a mí perdón no me está bien no me está yo no me está No estoy hablando De 50 subs, o sea La cantidad de gente suscrita Dependiendo de la cantidad de meses que pague Llegas a un mínimo Y si no, el señor Twitch Viene y dice Ah, ese dinero, ese dinero no es tuyo Porque no has llegado a lo mínimo Todo se va para mi Au O sea, en pocas palabras Sigan suscribiéndose Cada mes Aliméntenme Más el hecho de ser gringo Es que La gente De Latam Incluyéndome a mí Somos muy Mezquinos Cuando se trata de Pagar cosas Entonces No pagamos suscripciones A streamers A streamers O ese tipo de cosas Porque no Simplemente no Somos tacaños Sí Mejor no se suscribió Las siguientes No lo hagan Por eso les dije Que no lo hagan Pero no les quería Decir el porqué Pero igual lo hicieron No me hicieron caso Save the Queen No sé Luis es mi manager Queda las logísticas Sabe hacer excels ¿Te atreves a terminar Esa oración Luigi ¿Te atreves? No se atreve Cobarde ¿Te atreves? No se atreves No se atreves No sé No se atreves Sin fue Otakara, otakara Otakara ya no hay Otakara Otakara Tengo que regresar y curarme Tengo que recuperar mana Tartaglia Havers Arcos de Tartaglia Arcos de Tartaglia Havers Oh, me quedé sin mana Wait Más fácil Agüita Agüita A ver Ta-ta-ta-ta Se cerró no un flut Y ahora skin Ese dragón está como cuando revienen a Sonic en Sonic 1 y es como que TREGON FIST Royal Order Lionheart Oh, tu exhaust gauge no se mejora No, no Se revitaliza Ok That's Shield No, defense is up Has visto como gritos Es como que Vayan mis peones Vayan Save the Queen Save the Queen Si ahora que lo pienso Me han aceptado el otro Ah, si Si, si 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 me aceptaron este Ok Ah, si Si, el dragón es Spooky Au El daño que me hace es Spooky Pensé que no me habían aprobado al de Saki Otakara 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 Heal Aerosol Y ¿Cuánto cuesta Outlast? Pregunto de curiosidad Porque luego de verte jugar Outlast, Ryu, quiero jugarlo Tiene Diercy Uh Fancy Uy Pucha El sábado tengo stream de LTP El sábado tengo Tengo stream de LTP Rayos No, 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 no No, no, no Haz Haz lo tuyo nomás No No te acomodes Vamos a El jueves toca el de Cinderella de nuevo Y El sábado empieza Otra Visual Novel nueva Que ustedes ya conocen Porque yo la he jugado Y me sorprendió que le eligieran Oh Dios Little Dragon Yo la he jugado Así que Así que quizás para varios sea una sorpresa Ver cuál de todo Oh wow De todas las que he jugado es Por favor Sumako No mueras Y no les quiero decir cuál es Porque no les quiero arruinar el elemento sorpresa Pero yo la he jugado Y no les quiero arruinar el elemento sorpresa Oh no, a dragon Oh shoot, oh shoot, oh shoot, oh shoot Oh no, a dragon Oh no, a dragon Me hizo un crit y Lee se murió y me tomó desprevenida Me tomó súper desprevenida Hasta a mí me dolió Como digo, a mí me van a escuchar gritar Por cosas que no son de freaking terror Sonic me hace gritar ¿Por qué noventa? Au Oh god, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die Oh Oh wait A ver ¿Tú revives o tengo que ir a ver al doctor? No, tengo que ir a ver al doctor Go freaking damn it Mmm, qué Luigi Mmm, qué Mmm, qué Hola Hola Ross Es un RPG de DS Que lastimosamente nunca fue localizado Entonces esta es una traducción hecha por fans Stop it Sí, la traducción es muy buena ¿Dónde está? Juro que si ves el counter de dragones subir luego de dormir Voy a pegarme un tiro Ok, Aria, aguántate Oh, shit Nombre de qué Wow Para ustedes tener 30 y es ser una señora ¿Cuál es su problema? ¿Y por qué te quieres cambiar el nombre de Twitch, Luigi? Wow 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 O sea O sea El próximo año me van a considerar una señora Me aseguro quiere ponerse El que trota los mundos O algo así Y me va a obligar y me va a decir Mi nombre no es Luigi Es trota mundos Y yo Fuck you O sea, voy a hacer una mommy 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 Don mommy Arara 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 Ya me olvidé que estaba haciendo Quiero 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 Sorprendido Sorprendido O decepcionado Creo que ambos Can Ah, shit Pobre Pobrecito Ryu Está confundido Mejor que siga confundido Y permanezca en oscuridad Acá también hay escaleras Arara 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 Ven, adiviné la idea de Luigi Era tan fácil Es tan fácil leer la mente de mi manager Es como si lo conociera de toda la vida Activo de Roman Sure El sonido del Ronan hace ecos Oh Crap That scared me Little dragon El pequeño dragón que hacía ¡WAAA! primero Bum 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 Asesiné al pequeño dragón Que hacía Que vayamos al piso anterior Porque ahí puedo llegar a otro lado Wait Estoy abusando de mis exporters Más fácil Mamut ¿En serio? Au, au, au Au, au, au Au, 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 au Aprovecha que Smaco no está, ¿no? Para hacer creer otras cosas Oh no Está saliendo a la luz Está saliendo a la luz Luis, el sacavoltero Algo está escrito aquí Parece que es en un código Ok chat, apunten Y con eso dicho Yo también voy a apuntar Porque no confío en ustedes Ok, ya puedes hacerme esto Porque eso ya no sirve Saca, sacavoltero Puedes sacar la vuelta ¿Tú no le dices honey a Liz? ¿Y me estás diciendo honey a mí? Ok Eso es así Eso es una Eña al revés con carita feliz Una cosa que parece un trinche Y ¿Qué es esto? ¿Griego? Oh gracias Eso es muy útil ¿Saca vueltas o no puedes Que saca la vuelta Que da la vuelta Que saca la vuelta Que engaña Cheater Cheater Sacó los pies del plato Chapulín colorado Chapulín colorado Sacaba la vuelta Sacaba los pies Sacaba los pies del plato Era un destroza hogares Destruye familias Se le dice Es un Es un Es un Es un idioma Ryu Sacar los pies del plato Y el chapulín Saltaba Ahora hay dos Pequeños dragones Que hacían Ok ¿Qué se hacen acá? Tú acá Tú Ah solamente Puedes hacerle este Ok Ryu está peor que yo No lo sabías Pero en tu otra vida En Maracaibo A Luigi Fuiste el chapulín Por eso Terminó su matrimonio Shadow Bo Uh Eso suena bien ¿Te lo puedo poner a Tilis? Nice Luigi y Sebas Estaban casados Pero se divorciaron No sabías Ok vamos Dale este Prototipo Que no entró Megaman Alrighty ¿Por qué? No lo sé Pregúntale a ellos Hay o no Ok Tengo a Ok No veamos qué pasa Can't believe The plot thickens En el chat Pero Luigi No lo pensó dos veces Y empezó a hacer Sus movimientos Con Liz Por más que supiera Que Liz es gay Ok Ok ¿A quién curo? Ah oui Ryu Liz es gay Ok Ok Tengo que Muerme Ah No lo sé 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 Hablando de eso, ¿alguien sabe algo de ella? No la veo hace tiempo Hola, Yasu Eh, ¿no? Sigue siendo la misma, ¿por qué? No tendría por qué volver a empezar otra partida de este juego Si no lo he terminado todavía Estoy con más niveles, tengo más niveles Porque Porque he seguido jugando No, faltan dos minutos Todavía no puedo Eh, no, nunca estuve en los 60 Ahí es A lurker Es un lurker Es un lurker Lurker Es un lurker Lurkea Si va más que yo Yo como que Ah, sí, normal Sebas Polaroncias Ah, ok 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 Porque esos dragones Se mueven muy lento Ok Ese tengo que hacerlo al último, parece Toma esto, dragón ¡Tiranosaurio! Chat, ¿sabían que los dinosaurios Son Dragones? Dragones Falta This and I he No 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 Atac Up Sambato Hit Save The queen Ah, ok Wow, los ladrillos de Bianca salieron de mi boca Tyrant Dance Ok, todo debería salir bien ahora Oh no, Smoko tiene miedo Hey, we won Tienes dos skill points, ¿en qué los malgasto? Quiero que tengas pain react, por eso necesitas speed Rent and gift Recorder once on life, you're alive for the record Entre y en bonus tres Si no tenemos speed, you gotta go fast Oh, es el orden de... Oh, 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 gotcha Ok, ya entendí Voy a hacer algo aquí Oh, se me vino el dragón encima ¡Upsi! Dios mío ¿Cómo se traba solamente por haber abierto esta cosa aparte? Lo que hice fue abrir mi dashboard En una ventana aparte Bueno, chat ¿Gano o no gano? Lo sabrán para quienes... Lo sabrán quienes no están suscritos en un minuto Ok ¡Para pa 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 ¿Podré derrotarla en un minuto? Veremos ow Debe estar usando ópera Igual solo quedan 6 segundos No lo derroto No Me morí Anyways, ya Veamos chat, eso lo apuntamos Ese es el de Ese tiene 2 rayitas Esa es la N Esta es la Ñ Te voy a apuntarlo en orden Este es el signo ese raro Así que debe ser este primero Oh shoot Oh shoot Oh shoot Ok ya, usa tu EX Falling star Y tu, defensa es up Ah Night fury Ow Dead Debería terminar con ese dragón de una vez también Y así me libero de esta área Muere Ok Oh, oh, oh Esto fue una muy mala idea Ok Span de Rayos Ow Ok Ok ya, enfócate en área Enfócate en área Enfócate en área Aria, aria Aria es un tanque, vamos Yay Ok Esta área está libre A ver, esta es La Ñ Esta es la Ñ Entonces Primero es este Ok Ok Rayos Por favor, no comi con el Freaking caballo Oh no, se murió Eso me ha saltado una vez en Twitter Y casi Me sagran los ojos Chat, por favor no le enseñen esas cosas a Ryu Es, es mente muy pura Tenen que necesito curarme Oh, shoot Me equivoqué de personaje, cost freaking dammit Escapa Na, 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 na Uh ¿Secret? Ah, debe ser porque ¿Eso es camino? ¿O qué? Ya tengo miedo, no quiero morir ¿Ves otra torre? Ok, ya, perfecto ¿Ves otra torre? Ok, tengo miedo, pero lleguemos Ok, tengo miedo, pero lleguemos Aria En el pozo Ah 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 Oh por dios, ok Adiós, adiós, adiós Ok, 417 y más les vale quedarse así Y se quedó en 417, perfecto Y se quedó en 417, perfecto Ah, shit Eh, sí Sí Bueno Es, um Fanart en Twitter De una persona que odia a Comi-san Y dibujar arte de Comi-san con eso Para que sus fans, um, sufran No es que yo vea, me salta Como que alguien hace, hace un hilo sobre eso Ay, me pasé el sitio Alguien hizo un hilo sobre eso y me saltó el hilo Y yo como que Bro 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 I mean, odio si, entiendo si Te cae mal un personaje Pero Bro Y lo peor Lo peor Es que Cuando entras al perfil del artista Y lees los comentarios Debajo del arte Hay gente que dice Que quiere más Y yo como que Ah, cierto Que Japón tiene este Hay gente en Japón Que tiene este extraño fetish De De Caballos Ay Dios Ay Dios, Ryu Definitivamente eres bastante inocente Para abrir el camino al cielo Trae música sin fin Ok Música sin fin Name, no sé No me acuerdo ¿Tú crees que voy a apuntar el nombre de eso? Puede ser que sea degenerada Pero no tanto Todos somos degenerados Pero tenemos nuestros límites Chocolate ¿Por qué la estoy pegando nomás al dragón En vez de estar como que Pensando en tácticas Pensando en estrategias Me quedé pegada mirando el chat Leyendo que rayos hablan El género del engaño ¿Qué forma más inocente De ponerlo? No le vas a Estoy muy pendiente De lo que dice el chat Ay, ¿ya activaste al leer los anuncios? Te pongo uno entonces Ay, lo siento No, no pueden Ponme tres Solo puedo poner uno ¿Por qué estamos hablando de De eso? No Chat, chat No, no No se vuelvan degenerados No, por favor Se hizo Se hizo Se hizo Se ponen así cuando tengo un pngtuber, ¿no? Ya veo Ya veo Ey, el pequeño dragón ¿Cómo les veo que cada add Tiene Cada add Tiene un cooldown De siete minutos Acá tiene que haber un tesoro Mínimo Ahí es Otakara Otakara Brigandine ¿Y eso qué es? ¿Y ese a quién le sirve? Ah, me sirve a mí Ah ¿Pero a quién le puede servir más? Tú tienes Dayan 96 83 105 67 A mí me sirve más Actually Y hands me down No 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 Siento que Como se ven dragones tan relax Pueden hablar de cualquier cosa Pero chat, por favor, moderación Recuerden las reglas, moderación Luis, no estás ayudando Incentivando al chat Manager Porque Spaco no está ¿Están hablando de self inserts? ¿Sí saben qué? Voy a concentrarme en matar a este dragón Mientras todos ustedes son Horny on main Yo soy Seizo on main No, estos son Ven en el stream Farmean en Genshin Horny on main Y me hacen sufrir Son multitask Son multitarea Todos menos Ryu Ryu es puro e inocente Dije Seizo en main Ay yes Ryu está tan confundido Como yo Me encanta Pero gracias chat Me hacen sentir mejor Hoy día Hoy día Tuve un día en el trabajo Asqueroso Y lo hacen mucho mejor ¿Has subido de nivel? ¿Cuándo? No me di cuenta ¿Qué te doy? Sé que tienes cruelty Pero no quiero Die for me Kill for me Mmm 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 Tengo que mejorar mi ataque Para eso Mmm Este es speed Vamos a darte speed Tú tienes dos acá Ok ¿Y qué quería que aprendas tú? Voy a hacer que esto lo subas a 10 Y es ahí cuando el pequeño Ryu Descubrió lo que era el internet La mentalidad de Yasu es como que Ah sí Veo que están hablando Pero no me interesa Bye Sigan ustedes ahí degenerados Me gusta Ryu sigue en su etapa edgy De internet edgy Tesoro Nada Decepción Ok No nada Entendemos Shadow the Hedgehog Es tu fursona Oh Ok Se me ha comurido Tengo que regresar Aunque No Usé el item Me equivocaba en list God damn it Shoot Ah bueno Ya que me queda Las 10 novias No Tiene que ver El de las quintillizas Tiene que ver Gotobun Así sabremos Cual es su tipo de chica ideal Y no No le gustaría Las 10 novias Si Tienes que ser muy open minded Ese manga No es para todo el mundo No es algo que puedas Como que Fácilmente Recomendar Butterfruit No pues Si ves el anime De las quintillizas Que Cada una Tiene Literalmente Es un Cliché Andante De anime Pero Con personalidad Sorprendentemente Vamos a poder saber Cual es tu chica ideal Oye ¿Es eso O lo hago ver Autumn? Para saber Cual es su chico ideal Yotsuba Yotsuba No entremos En 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 dramas De las quintillizas Bro Si te gusta Mi fanfic De Digimon Tienes que ver Digimon Te va a gustar Digimon No puedo creer Que no haya sabido Que no era Agumon Miren Pero es mejor Que renta Kanoyo Ok Uy Acá hay un tesoro Dammit Ven con mamá 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 Come to mamá Bueno Es como yo Que me he visto El anime De Disgaea Como cuatro veces Y el anime Es una Completa basura Pero es un gusto Adquirido Es una basura Que puedes disfrutar Y basura En el sentido De que está Muy mal adaptado Y tiene muchos Errores de animación Minotauro ¿Por qué encontré Un minotauro Acá adentro? Alguien me explica Ah Es un hacho Ok Ey Emu Emu No fue malo Si Hey Churuchu 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 Let's help you Churuchu 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 Just help you Es唉 A gusto Emu Emu Y ya está. Y ya está. Oh, shoot. Bro, he jugado a Tanganronpa tantas veces que no sé si valga la pena hacer otro. Ahí sí buscaría un parche en español porque de ninguna manera voy a traducir el juego con voice acting. Miren, 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 miren. Yo ya me sé todo Tanganronpa, ¿ok? Y lo puedo hacer por Ryu, no tengo ni un solo problema. Pero consíganme un parche que no sea en español de España, por favor. Si no, voy a morir. Estoy apuntando a esto. Voy a morir con todas las... Traduciendo todas las voces y voy a traducir mal los casos y eso es algo que no quiero. Diría que me... Tienen que buscarme un parche en español porque yo tengo el juego para Play 4, pero no sé cómo... Creo que eso no se le puede cambiar el idioma. Ok, no hay nada aquí. No puedo esperar a ser la voz de Komaeda cuando juguemos el 2. Esto va a ser genial. No voy a esperar a que ya... ¡Yapekyoko! Nunca los voy a llamar por sus nombres, ¿ah? Yapekirigiri. Yapeame. Para que Monokuma diga que todos son sus causas. Sus... En vez que ser los remanentes de la desesperanza... Van a ser los causas... Los pirañas de la desesperanza. Causa upupupu. Upupupu. Upupupupupupu. Ya pues chatán, según haganlo ustedes. Si lo hacen, yo lo juego. Aprendan a... Aprendan a... Aprendan a parchar juegos. Fangame. Dangan ropa en peruano. ¿Qué? ¿Hizo un verso sin esfuerzo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Sube acá, caray. Ay, es otro pequeño dragón que hacía... Ya ni siquiera estoy pensando. Estoy pegándole nomás al pobre dragón. Au. Que le tengo miedo a ser grandote. A estos no. ¿Dragon kabob? No es kebab. No kabob. ¿Papá? Leon ha subido a nivel y no me doy cuenta. ¿Y tú? Pain react. Ah, ya puedes aprender esto. Necesitas dos, ok. Ah, nada. Un skill point. Necesitas dos para esto. Ok, voy a aguantarme. Oh, shoot. ¿O un proyecto de qué? ¿Un patch? ¿Un parche? ¿En español? No, de hecho que existen. Sí sé que existen. Pero búsquenme uno que no sea en español de España. Si no, hostia, vale. No, hostia, vale. Este es Minecraft 5. ¿Qué le subo? Skulldeggery. Skulldeggery. Um... Um... Sneakcraft. Para que sea sneaky sneaky. No, no me sirve. Pero vale Naegi. Diles Naegi. Creo que es el único juego que sí jugaría en español español español. Sería este... Harry Potter y la Piedra Filosofal. Porque ese estilo es jugado en castellano. Y Dios es una experiencia. Se lo voy a jugar en verano. Que es como que ya... Ya ahorita. Como parte de mi nostalgia de una tarde de verano. De mi colección de nostalgia de una tarde de verano, actually. WINGARDIUM LEVIOSA. Recuerdo cuando era chica y tenía el juego en play. Pensé de que si ponía español Iban a hablar en español latino Ah, que ingenua que era Oh, Harry Potter No, estaba en castellano Y lo seguí jugando así porque YOLO Y este Cuando lo puse en inglés un día Como que para Para ver que tal, pucha No pude, no pude Ok, voy a morir Tengo que pensar, ahora sí tengo que pensar Ok, tengo que pensar, tengo que pensar Tú vas a curar Tú vas a hacer esto Tú vas a hacer esto Y tú vas a hacer esto Hola, Feli ¿Saben qué significa el hecho de que esté Feli aquí? Tanda comercial Pa-ra-pa-pa-pam Ya lo hice Ese no es el tipo de publicidad Que quiero, Luigi Pero sí, Emerald Kaizo Estamos a 18% de la meta Cuya cual no puedo cambiar Porque si no, sus puntos ya no valen Ok, mate el dinosaurio Ok, tengo miedo ¿Puedo ir a hacer esto? ¿Puedo ir a hacer esto? ¿En qué? Vamos Lo puse hace rato Debe ser porque estoy usando muchos No sé Lo puse hace como dos minutos Save the Queen Au, 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 au No, cuenta Feli es el único que no ha reaccionado a mi PNGTuber Al hecho que lo tenga en Twitch Yo creo que ahora sí tengo que irme Toma me voy a perder todo este progreso Por 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 Avara A lot A lot Skill Box save Evil eye ¿No? Oh bueno Se intentó Eso fue hace como Tres minutos Seguro estoy usando muchos Si Twitch dijo Para la mano Muchachita Ok 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 Ahora solo Solo ataquen Solo ataquen Quiero relajarme un poquito En mi silla Que es lo único que puedo hacer Porque todo lo demás Es con puntos Puntos Bonus Au ¿Por qué ¿Por qué sabías Feli Que los dinosaurios Fueron dragones? ¡Ay! Empecé el evento de Honami Me olvidé por completo A ver Esperense Un segundo ¿Por qué ¿Por qué Estaba buscando Encuentro Estaba buscando algo Y no lo encuentro Ya Ya encontré algo Ya encontré algo Esto Disculpen 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 La distracción Momentánea Ven acá Le vamos a darle Nomás Pero Pero Ryu Acá estás viendo Un ánimo Yo soy Una chica Ánime Encontré Encontré El vacío Legal En tu Argumento Yay Subí a nivel ¿Qué puedo hacer? A ver Solo te tengo Un punto No le he puesto Speed Estoy en la power Royal Lord Lo tengo en 5 ¿Verdad? Estaba yendo Quería Kill for me Y Die for me Entonces es Dominance Dominance 5 Y Dominance 3 No debería haberlo puesto En cruelty No te hago Unicry Eso no tiene Dominance Please stop it Ok Ya Son Ah no Son Diferent O sea Están puestos En diferentes sitios Ok ya Tú eres primero Oh rayos Ya es suficiente Con las masas Y las morras Con las Más Más Mor Bleh ¿Este es el correcto? No No Este no es el correcto Chat me distraen ¿Cómo se atreven? Quieren más contenido Por eso me distraen Quieren mi eterno sufrimiento Matando mamuts Y dragones Extinguiendo razas Razas Especies de animales Y ahí aparte de ese No No wait No Recién Ya Y ahora te toca a ti Please Thank you Nadie ha hecho Ningún request ¿No? Nadie ha cajeado puntos ¿No? Quiero asegurarme Quería saber si Me desestaba funcionando Porque no lo tengo abierto No Ok Perfecto Bueno No Perfecto No debía haber puesto una meta Ok Tercera torre Vamos Oh wow Estos están yendo Crazy Ay gracias Mis piernas Por Dios Gracias Ay mis piernas Au Ustedes tienen que Estirarse conmigo Chat Es parte del desafío Ay Ay me estiro Ay 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 Estiro mientras Mueve el personaje De alguna forma Ay 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 Dios Mis pobres piernas Dios mío Mis arterias ¿No sabías? Bro Uno puede estirarse Y jugar Ay Ay no ¿Qué es eso? Oh shit Oh 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 fuck Es solamente apretar Un botón Mientras Estiras Ese cuerpo Si Lo que no puedo Es estirarme mucho Porque Sigo con mis mareos Y Me estoy muriendo Ay Dios Por el cuello Rotaciones En el cuello Y ahí está Me estiré Un minuto Más o menos Yo creo que está bien ¿Qué? Se me fue En ofuscar las arterias Estoy sentada Todo el día Tienen que hacer Que me estire Gamers Oh god ¿Qué fue eso? Cura Lionheart ¿Sabes qué? Usa tu EX Tengo Tengo Mucho miedo No puedes usar skill Fantástico Hidrátate Ok Me hidrato Salud gamers Dios Dios Que ha sido De esta La limonada Perdón Jesús Mi garganta Está agradecida Toma Rubio es el único Que se preocupa Por mi salud Los demás Solamente quieren Su entretenimiento Tocar vaso También es Importante ¿Saben qué? ¿Saben qué? Esa tiene que ser una Por Dios No Esa Dios No 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 Esa es muy buena No 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 Esa es muy buena Esa es Esa es muy buena Esa es Esa es Ya está Ya la puse Espero que salga Jardín Pasto es jardín Césped A veces no sé si tus preguntas son genuinas O no Ok, ahora sí Eso es por shits and giggles Bueno, ya tienen un Tienen algo Una estupidez nueva en la cual gastar puntos Y no puedo Poner la imagen porque no tengo nada de ese tamaño ahorita Así que es una burbujita Mientras mato a este mamut La única forma de comprobarla es que De verdad he salido a tocar pasto Es poniendo una foto En Poniendo una foto en el Discord Hacer una sección que se llame Mari toca el pasto Mari toca pasto Ya son mis pruebas De que he tocado el pasto Por cien Mari Mari créditos Ahí está Luis Ahí está tu trabajo Te di una idea Au Au Morí Por tocar pasto Ven chat El pasto es dañino para la salud Me mató De regreso al sitio este Soy un gamer promedio Competitivo Lo que más conozco es mi monitor Mi PC Y mis PC Specs Y también las specs de mi teclado Monitor Mouse Paddy Headset Bueno Bueno Debo agradecer a Feli Por la sugerencia de Tocar pasto También es importante Gamer Tener novia Tener novia es el verdadero Touching some grass No No No, 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 no No voy a aprovechar En recuperar El esto de Liz Pero Me da miedo Que hace 398 suba Sleep Si es Para atender Novia Necesito superar El día El cero En la ducha El agua El verdadero Temor The ultimate Fear De los gamers Bro Bro Le has pagado EA Le has pagado A EA Se me cayó Un ídolo Gamer Se me cayó Un ídolo Gamer Le pagó A EA Electronic Entertainment Electronic Arts No puedo creerlo Se me cayó Un ídolo Gamer Se me cayó A fellow streamer Has fallen From grace Soy Genshin player Participo en Excel Me es imposible Te olvidaste de decir De que Eres un Genshin player Tóxico elitista O sea Pagaste 6 dólares Para desbloquear La ducha Bro 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 A que no se acordaban Que podía hacer eso Por ustedes Me estoy equivocando Donde tengo que ir Rayos No Yo voy a decir Yo lo voy a decir Ok, no hay tesoro Y me olvidé De Vivo la E Box save Item Run and float Ok, vamos Wait, este ya lo he hecho Creo que he entrado a uno que ya hice Yep Ah no, wait, no, me falta la parte de arriba, creo ¿O no? Ay, ya no me acuerdo Ok Este era El dragón que hacía Niu Yikes Save the queen Ah Shield front Ouch Dead Dead ¿Ya cae algo? Si, ya cae algo Dore, dore, eh Agüita de mana Pero se desenfoca tan aria, no hay problema Y ya es el tanque Au 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 Listo Ok Algo Algo acá Miracle medicine Ok ¿Qué es esto? Butterfruit aged three years ¿Qué es esto? El vino que hizo Venti con Razor Algo Well No Blanca Algo No 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 Es verdad, te estoy yendo para arriba Oh, Dios Lag, lag Ok El pequeño dragón que hacía 395 Ha incrementado el número de dragones En alguna parte Me causa gracia como los ladridos De Bianca salen de mi boca Estoy ladrando, chat Wow, wow Wait, le tengo miedo a estos Estos mans Estos mans Ay, miren Es un pequeño dragón Que adorable Uy, acá están las instrucciones Apunten Ya está bien a punto Ya Easy Termino este dungeon Y creo que acabo el stream Porque me está volviendo la migraña Siempre me he relajado bastante Con Seven Thrawn Es algo chill El chat se pone súper unhinged Eso sí No me gusta cuando se gather power I'm so scared Ow, ow, ow Stop it, no Escape Todos escapen Todos escapen Paracetamor no me hace nada Con la migraña Lamento informarte Paracetamor se me resbala Lo mejor de este Que no he jugado Wow, que tal highlights Que tal highlight Por favor, no hagamos ese tipo de De bromas en En chat Porfis No, no worries Ow It's fine, it's fine No, no, no No worries No es algo de lo que me gusta bromear Me queda Me queda Una es corta Fui por el camino más largo Fuente de los deseos Fuente de los deseos No había escuchado esa fuente De los deseos No, 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 no Stop Stop doing that Stop boosting your attack That's freaking scary Stop it Eso es, Luis Huye Huye como siempre lo haces Por eso estoy perdiendo tanta vida No he hecho el La vaina esta La estupidez esta Ahí volai Walk safe Ah, shoot No he ido al otro piso Bueno, si el dragón decide venir en cuatro turnos Todo está perfecto I guess not Ya, que venga Que venga pa' acá Ya, en dos turnos Ok, te voy a tratar de no matarlo en dos turnos Guard 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 Ahora sería Oh no, un dragón Listo Péguenle Oh no, Lisa fue a mimir Oh no La mimición No No Todos están dormidos Me los desmaco, goddammit Ok, ahora ya despertó Can you please stop? Ya, listo, despertó Thank you No, no, no Ok. Ok. Eso me dio miedo. Ya, ahora sí. ¡Ataquen! Ok. ¿Vamos? ¿O no? Ok. ¡Yay! One skill point. Son dos. Son dos. Creo que seas velocidad, though. Quiero que seas speed. Estoy esperando a que subas un nivel. No se vea nada. Ok. Tiranosaurio Rex. Ahí vamos. Concentración. Ok. Perfecto. Save the Queen. No puedo curar a nadie. Puedo usar Moonlit Song, actually. Headshot. Save the Queen. I don't know. Tyrant Dance. Ok. 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 Ahora vienes tú. Shark Tooth, what? Eh, ¿sabes qué? Ataque. Ataquen. Ataquen nomás. Ataquen. Péguenle. No quiero pensar. Módele la cabeza mucho. Total. Los videojuegos se pasan solamente apretando un botón. ¿Quién? ¿Quién necesita pensar hoy en día? ¿Quién necesita hacer tácticas? ¿Ven? Easy Vamos Hagan lo mismo ¿Sabías Luigi que eso voy a hacer Con el Kaiso Emerald si llegan a la meta? Así que no tienes por qué desafiarme En Renegade Platinum Y acá no estoy overlevel Estoy como que en el level indicado Creo Ay, no puedo curar Maldición ¿Sabes qué? Úsalo Acá estoy bien Porque he hecho los extra Los extra dungeons Así que está bien Que puedes hacerlos o no hacerlos So, it's okay Dije, es Renegade Platinum Con tus reglas extremas Renegade Platinum Que estoy hablando Es Emerald Kaiso Con tus reglas extremas Va a ser una serie Muy, muy larga Van a tener contenido Pokémon Como para Dos años y medio Con eso Probablemente Oh Dios Me estoy muriendo Ok A ver A ver Ya, el save step Al inicio sí Pero Rare Candies no Creo que me equivoqué Sí, me equivoqué Oh no La furia La furia De los monstruos Que no llegaron A Mega Man Ok, vámonos aquí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me equivoqué Ok Primero es este Ah, mira No lo llegué a empezar todavía Porque me puse a jugar Sense Dragon En mi DC Pero Esa Please Thank you Oh, damn it ¿Saben qué chat? Acá voy a hacer un safety save Porque tengo miedo De activar esto Y que se active la batalla Y me da miedo Veamos qué pasa Los tres resonan Resuenan Oh, ok Vámonos ¿Y cuál es el Broken Mon De Blaze Black 2 Y Bolt White 2 Para ver si Tengo suerte Wow, 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 wow Ok, vamos Ahora sí Vamos por una aventura Electrode Electrode Ok Ok O sea, es Skara O sea, es Skara A ver A ver qué hay acá Fuera, 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 fuera 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 bootleg Digimons Ok, hay una escalera para allá Y no hay escalera acá Ok Fuera bichos Fuera bichos Fuera bichos Ajá Quise jugar el 2 Porque siempre juego el 1 Dije, why not Oh, miren esto Fancy 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 Thingamajing Ey, cofre ¿Qué habrá? Otakara Otakara Ancient music Has been stored here Wholesome Mira La música The princess EX skill Demonic cage Has been unlocked Ey, tengo un EX skill Nice ¿Qué hace? ¿Cómo lo activo? ¿Cuántos puntos necesito? Demon cage Damn magic with hell's curse Weaken status and elements I like that ¿Cuánto necesito? Cruelty 10 Oh Fudge Bueno, al demonio Kill for me Die for me Quiero esto ¿Ahora qué hago? Ah, tengo que usar la flauta Creo, ¿no? Solo por si acaso Por si no funciona Mi idea No, no funciona Auxilio ¿Qué supone que hago? Llegué acá arriba Pero What am I supposed to do? Ok Voy a hablar con la de la puerta Si puedes llegar al techo Vas a ser capaz de ver a Dreadnought Pero necesitas usar El centro Ronan Para abrir el camino ¿Verdad que aquí había algo? To open the path to the sky Bring forth And unending music Huh? Wait Wait, sería Sería absurdo ¿O qué? Nah Nah Tengo que redistribuir Mis puntos Para que Cante ese EX skill ¿No? Porque no sé si funciona Fuera de Nah 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 Estoy muy confundida Vintage white Vintage white Ese es odd Ese ni siquiera es Vault white Es vault white Y blaze black I'm dead ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ¿Qué es? El camino al cielo trae música que nunca termine Estoy muy confundida Estoy muy confundida Ow Mmm 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 ¿Qué pasa? Es decir, cada piso tiene algo Y tengo que regresar de verdad Al del centro Estoy confundida Pero vamos, ok Los tres resonan Casi todos tienen una puerta Y no me he dado cuenta Ah, rayos Dice que tengo que ir al del centro, la chica El problema es que ya no tengo más exports Para hacer esto más rápido Demon's cage Ok, no pasa nada Escapa, escapa, escapa Escape Entonces voy a ir a la primera que hice Y después voy a ir a la del centro Escape Agua Agua ¿Ahora qué piso era para llegar a este? Ok Rayos Just iba a curar Fuera, animales No era este Ah Ah Oh yeah Si no sé Este es el de abajo Ah Es este, perfecto Ok Ok Ajá Uh, Angeli Cage ¿Qué es eso? A ver Tenemos Demon's cage Done magic With hell's curse ¿Qué es eso? Ya estoy, ya está Boost status to elements Bro Están queriendo que aprendan Necesito 3 SP 3 SP O sea, ya lo voy a aprender Porque tengo nobility En 10-10 Entonces el último debe ser este ¿Cómo no me di cuenta Que se abría esta puerta? No sabía que había una puerta abajo Chat, al fin puedo ser OP Al fin puedo servir para algo Ah, rayos Al fin sirvo Al fin soy de utilidad al mundo Tadadam Que vamos a curar Cúrate, cúrate Cúrate Ok, ya será Abajo Sin mal no recuerdo ¿Sabes qué? Mate a ese mamut No estoy de humor Mate a esas cosas No estoy de humor No estoy de humor Ok Tengo miedo Oh, acá hay para grabar Y para agüita Ok Agüita Acá puedo encontrar cosas Acá vamos Acá hay algo Engraving Eh Soy una tendiente Al gran Ana María Ana María En orden para defender este país El gran Ronan Fue instalado aquí Sin embargo Esta torre antigua Puede romperse Así que decidimos Construir torres Que la apoyen Cuando estén completas Deberían actuar Como un amplificador unificado Desde el fondo Desde el fondo de mi corazón Espero que mantenga Nuestra nación a salvo Ok 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 No hay nada Ok Ok Save the game Of course I'm gonna save the game Ok 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 ¡Games saved! ¡Au! Ok Un vicioso enemigo Te espera adelante Si tienes intenciones de proceder Acumula todo tu valor ¡Vamos! ¡Puedes ver a Dreadnought! ¡Lanza algo de sus armas en tu dirección! ¿Bullet Dragon? ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? ¡Au! No quiero usar mi MP todavía Tengo que usar mi mana ¡Au! Zener a Dreadnoughtus en tu zeigen YouTube Ok ¿Acaso no son tercos? Supongo que tendré que tragármelos Dragon Noises Ok, apareció peor Royal Order Lionheart Falling Star Defense is up Vamos Au Save the Queen Este es el alma de todos en Genshin Cuando capean recién a las 12, wow Face reveal de Louis Can't believe No, 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 no A mí Dreadful No, está lleno de energía No me gusta eso Silent Wind Oh, shoot 30 milímetros Cannon ¿Sabes qué toma esto? 62, ok Repair Repair Te puedes Curar, maldito Ok, ya Skill Ok Smak was down Smak was down Aria, cúrate Falling Star Night's Fury Dead Ganamos ¿Pero a qué costo? Titanic Fang Wholesome derrotó al dragón imperial Dreadnought ¿Por qué hay una persona y parada? Wholesome Esa bestia Derrotaron a Dreadnought Reporten a Zetis ahora Tiene que preparar una canción inmediatamente Mmm Diosa que ha sido nuestra guardiana antigua por tanto tiempo Cantamos a los Ronam Danos tu sagrada bendición Wholesome Como los rumores dicen Son increíblemente asombrosos Todas las mujeres de Marell Les dan las gracias Gracias a ustedes la barrera ha vuelto Estaremos a salvo por un tiempo En agradecimiento Váyanla al noreste Noroeste A nuestras tierras sagradas Pueden pasar ahí Un antiguo sonido de los ancestros De los antiguos Está puesto con los Ronam Consíganlo Han traído nuevo color y vida a Marell De nuevo quiero agradecerles Les agradezco mucho Yay, misión completa Y voy a hablar con este man que está acá arriba ¿Quién miércoles eres? Ya no está Ok I'm going to save Yes Y supongo que Lo dejaré en el sitio este Donde me han dicho ir Porque sé dónde es Ahora ya me van a dejar pasar parece No, ustedes Largo, largo Shoo, shoo, shoo 380 dragones Chat Fantástico Caray Y ahí lo dejo para el siguiente stream De esa entrada Lo voy a dejar en En el sitio este Caracho Mammut Mammut Gracias Gracias, en serio Desde el fondo de mi corazón Ok Ah, toda esta parte ya no tiene bloom That's fantastic, actually Toda la parte de maleaje No tiene Ahora me sale lo francés O maleaje Maleaje Caray Escape Escape Dulces sueños Ok Ok, aquí vamos a abordar el juego Pero los quiero dejar en el sitio Donde vamos a ir después Porque Por mí lo haría Pero modelo un poco la espalda ¿Esto es nuevo diálogo? Tower of the goddess All the time Gracias por tener paz a Maler Ok Ok, me están dando las gracias Básicamente Llevamos Caray Ocean killer I'm the ocean killer Caray Rayos Ya había hecho un camino No Caray Stop it Y es acá Hamel sanctuary Que sigue con bloom Aparentemente Si mal no recuerdo Era por acá Y acá debe haber una Tipa que me Que me detiene Y me dice No puedes pasar Porque no tienes No sé qué cosa Ahora me voy a dejar pasar Au Ahora sí Ya, a ver ¿Me dejas pasar? Estoy informada Por favor Investiga Como les plazca Ok, perfecto Entonces Aquí lo dejamos Y seguimos matando dragones Y investigando el sitio En el siguiente stream Así que Muchas gracias Por aguantarme Por Ah, solamente ha sido Dos horas y media Pensé que había jugado Como por Como por tres horas Bueno Eso es todo Se me cuidan Y Muchas gracias Audiencia de YouTube Abracitos Bá, 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 báá Gracias.